Señor Presidente, me permite informar que el cambio de orden del día ha sido remitido por escrito a esta Secretaría General. Por favor, proceda a tomar votación. Con su autorización, señor Presidente, estimados señores y señoras asambleístas, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio de orden del día presentada por la asambleísta Mariana Yumbay. Por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que se ha escuchado la intervención de la asambleísta Mariana Yumbay, inicia este registro para ir con la votación, para conocer si es que existe el respaldo parlamentario para incorporar este punto en el orden del día de la sesión 955. Esta sesión inició, lo decíamos, a las 10 de la mañana con 23 minutos, con la presencia de 92 legisladores que se registraron. Está convocada con el himno nacional de la República de Ecuador como primer punto, después la comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, así como también el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Un saludo. Esto para que presenten una información relacionada con la situación de seguridad en varias provincias de nuestro país. Señores estudiantes de la Universidad Uniandes de la provincia de Tunguragua, de la Escuela de Derecho de Segundo Año, invitados por el asambleísta Ramiro Vela. En el orden del día también consta la comparecencia del ministro de Turismo, Nils Olsen, de conformidad con el artículo 5 de la resolución. Recordemos que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta resolución para que se declare en emergencia este sector que, dentro del Pleno del Parlamento, expresó su preocupación por la crítica situación que se vive actualmente. En el cuarto punto del orden del día se determinará o se debatirá en primera instancia el proyecto de ley orgánica reformatorial Código Orgánico Administrativo. Y también en primer debate corresponderá al Pleno analizar el proyecto de ley para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y sustentación del precio de la pitahaya, cultivos alternos y derivados. Estos son los cinco puntos hasta este momento en el orden del día de la sesión 955. Y en los próximos instantes se conocerá si la solicitud de la señora asambleísta Mariana Jumbay se incorpora. Ha planteado que se apruebe un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República a declarar en emergencia a la provincia de Bolívar para ser atendidos inmediatamente. El presidente encargado, el asambleísta Edner Recalde, ha solicitado cerrar el registro. Estamos con un problema en un curul. Una vez que concluyamos con ese problema, procedemos a cerrar el registro. La asambleísta Mariana Jumbay en su intervención dijo que la provincia de Bolívar enfrenta el abandono total de las autoridades. La provincia está entre los sectores con más altos índices de desnutrición crónica infantil en menores de dos años y la pobreza existente es factor de esto, así como también se registra el abandono de los agricultores. También aseguró que golpeados por el fenómeno de invierno del año 2023 y 2024, se han generado derrumbes y deterioros en la vía, lo que ha impedido la movilización de los ciudadanos. Es decir, se ha vivido una crisis también en el sector del área de salud, es lo que planteó la asambleísta Mariana Jumbay. Solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Mariana Jumbay. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Con 112 asambleístas registrados a través de la curul que tienen cada uno de los parlamentarios, empieza la votación. Las formas de votación son votos de respaldo, votos en contra, el voto en blanco y la abstención. Se registran dos de las formas de votación, el voto a favor y la abstención. Hasta este momento suman 39 y a 40 asambleístas que respaldan la solicitud de la asambleísta Mariana Jumbay para incorporar este punto en el orden del día, mientras que las abstenciones llegan a las 18 hasta este momento. Pero todavía faltan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse. Para incorporar un punto en el orden del día, se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo en el Pleno. Y falta solo un voto para que ya este punto sea considerado y ya será parte de la agenda de la sesión 955 del Pleno cuando hay más de 70 votos de respaldo. Es decir, este punto, el proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República a declarar en emergencia la provincia de Bolívar, será analizado durante esta jornada, en esta convocatoria de la sesión 955. Ya es potestad de quien preside la asamblea, la sesión del Pleno del Parlamento, definir en qué momento este punto se coloca, si será entre los primeros puntos o corresponderá ya al sexto punto en el orden del día de la sesión 955. Menos de 10 asambleístas todavía faltan por consignar su voto, se registran 78 votos de respaldo, no hay votos en contra, no hay votos en blanco y se registran 25 abstenciones hasta este instante. Una vez que se cierre este proceso de votación, dará inicio formal a la sesión 955 con el primer punto. El primer punto del orden del día jamás se cambia, se trata del himno nacional de la República de Ecuador. A partir de ahí se puede ser modificado el orden del día según el criterio de quien presida la sesión correspondiente. Sesión 955 del Pleno de la Asamblea Nacional y ya se registran seis puntos para el desarrollo de esta sesión. La asambleísta Mariana Yumbay asegura que el gobierno nacional ha desatendido totalmente a la provincia de Bolívar y por eso ha solicitado que se declare en emergencia. Con el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional en el momento correspondiente ya se debatirá y se definirá a través de una moción que se presente si es que se desarrolla este exhorto al presidente de la República para esta declaratoria. Asegurado que el sector de la salud, el sector vial, el sector del comercio, los agricultores, así como el sector de la nutrición, todas las áreas que están relacionadas han sido totalmente abandonadas y por eso se registra como una de las provincias con más alto índice de desnutrición crónica infantil, así como también una crisis en el área de la salud, es lo que ha expresado la asambleísta Mariana Yumbay durante su intervención. De acuerdo a los datos que se han presentado, en efecto, la provincia de Bolívar es una de las provincias que registra altos índices de desnutrición crónica infantil en niños menores de dos años de edad. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 83 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 29 abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Mariana Yumbay. Señor secretario, incorpore el cambio del orden.